Hola, vengo a hacer unos triples. Ah no, me equivocado de James. Consigue tus juegos y códigos live con G2A Muy buenas a todos, aquí el otro apoyo. Bienvenidos a un nuevo vídeo ¡Suscríbete! Otro recreando goles, tenemos aquí el Crazy Crew ¡Eeeeh! ¡Nuevo campo! ¡Nuevo campo del seco! ¡Nuevo campo del seco! ¡Nuevo campo del seco! ¡Que gol vamos a hacer hoy por cierto! Voy a recordar una cosa, de momento solo tenemos una cena que pagar que es la del señor Gerastra. Y la vamos a hacer dentro de poco, así que vamos a ver de aquí quien se la lleva. Bueno chavales, si os gustan los recreando, no olvidéis llegar a 30.000 likes y ponernos en los comentarios ¿Qué gol podemos hacer en la siguiente? Bueno chavales, pues vamos allá Bueno, vamos a la primera a recordar el gol de James ¿No? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Abel Aquilar toca atrás para James ¡Vete un rebote! ¡Que golazo! ¡Gol de Colombia! Es decir, que posiblemente, bueno posiblemente no está considerado el mejor gol del mundial del 2014 y uno de los mejores globalmente de todos los mundiales, eh. Anda mi madre, pues yo no sabía eso Pero bueno, aparte de ser considerado el mejor gol de ese año está considerado uno de los mejores goles de todos los mundiales que han existido A mí me parece un gol bueno, pero no me parece un... Joder Tío, es un bebé, es un golazo, pero para mí no es un gol de los mejores que hay en... Bueno chavales, pues vamos allá, vamos a intentarlo vamos a ver a quién le sale o si sale porque la verdad es que, mira, a ver, a lo mejor aquí más o menos, tira que te va pero engancharla, que le de al larguero y que vaya picada igual y que vaya picada igual, o sea, para ser casi imposible no, por no decir imposible así que, vamos allá, no olvides dejar vuestros suscribiros, activar la camarita para no perderlo con los vídeos un saludo, no, que me voy, que me voy, que me voy y, vamos allá Let's go! Bueno, pues empiezo yo, vamos a ver si a mirarnos nadie, no hombre Ah, pero vamos a ver, como lo hacemos Pa' que no se sienta una mierda Subnormal Y así es buena persona Ha parecido que ha podido hacer mucho el ridiculo Que así ha sido Pero, espérate a ver los de resto Tut tuta Yey, ¿qué pasa chavales? Go de James Go de James Como he dicho antes, o sea, sí que es chungo pero para mí no es uno de los mejores de la historia del futbol Voy a mejorar, va Si, si, si Me dijiste que lo vendiste al Bayern Despedido Es un orgullo Porque lo es Escuchad Jordi quiere venir de cena Bueno, este ha dado ligera lastímica Bueno, este ha dado ligera lastímica J.K. J.K. se ha asustado Dicen, no sé si voy o no voy Toda ciudad necesita un superhéroe como J.K. Bueno, al final no me ha salido tan mal, no lo he mejorado A ver, los dos primeros estilos muy bien En el resto has dado grima de la buena Nosotros sabes lo que he intentado porque los dos últimos le he dado más de lado Escucha, el segundo, el segundo ha estado muy bien Lo que pasa es que sinceramente para la larga y que entre picada es muy difícil Pero bueno chavales, esta ha sido mi participación, espero que me votéis Adiós Por ahí viene la que te gusta, actúe normal Adiós Muy buena gente Bueno, Jordi ha dejado el listón bastante alto Pero vamos a intentar hacer algo porque Lo recreando gole no se me va muy bien, la verdad Ya está llorando el tolao Más o menos, pero no... Desasco a tirar, please Pero... ¿sigues haciendo goleo? No estamos más que entre ladrones y traidores Seguimos en mi línea de que no me sale Tranquilo, relajate Es lo que me estaban diciendo La cogía más en plan volea y es más... recta Pero nada, lo he intentado, no ha salido Hasta la próxima ¿Cómo estamos, gente? Voy a hacerlo con la mano así, espero poder hacerlo Es más de pierna que de mano O sea que creo que voy a poder hacerlo Si no puedo, pues lo vamos Bueno, el concepto está pillado Pilladísimo, la verdad No había visto un concepto tan pillado jamás Gerardo aún no sabe cómo paró ese tiro endemoniado de Yuri ¡Ay, qué bien, Ibai! No lo dejamos caer No lo dejamos caer No lo dejamos caer No lo dejamos caer No, es que... No lo dejamos caer Bueno, gente, eso es todo ¡Pip! Ya lo voy a intentarlo A ver si... El otro sabe me acompañe un poquito... ¡Pip! ¡Pip! ¡Puera! 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 Nada, no podía ser Ha ido una puerta, ¿no? Lo he dicho, vosotros votaréis Y espero que me votéis a mí como a dos Espérate, voy a hacer una cosa que me he hecho trío Casi no me da el sol Ahora vengo a hacer unos triples Ah, no, me he equivocado de James Voy a hacer de James A veces somos James, a veces James Yo no sé, no sé cómo hiciste A lo mejor tenía el que me he mandado Enhorabuena por tu gol Bueno, chavales, vamos allá, mi turno Os voy a decir que es el primer reto que grabo después del ¿Qué ha dicho? Se busca el cuerpo de un joven pitufo Altura aproximada 56 centímetros Es el primer reto que hago después de mi lesión de esguince Estoy bastante recuperado Espero no hacerme daño hoy Voy poquito a poco, pero bueno, a ver qué tal Solo te pido que no me provoques embolías como tu compañero Es decir, que el pie me duele un poquito todavía, pero bien Y encima le he dado de boleo No me he hecho daño, ¿eh? A ver, me he hecho un poco de daño, tampoco mucho, pero es que tengo que ir probando poco a poco Poco a poco, tampoco rayarme O sea, me he hecho daño en plan que me ha dolido un poquito, pero bien No ha podido ser, vamos allá, Gerardo, el último Bueno, chavales, soy el último por descarte Porque como soy el único zurdo Que dentro de poco, no digo nada, dentro de poco No seré el único zurdo aquí en el grupo Mejor dentro de dos semanitas Que un sabe Bueno, va, voy a intentarlo Vale, bueno, ha sido el mejor Ha sido el mejor Hola Jordi, soy tus neuronas Sé que no nos conocemos mucho Pero te viene un balón y va a reventarte Defiéndete por favor No me decepciones Ay, se te escapó Ves, he intentado darle a este palo y pues me van muy mal He dado casi topezas, bueno, una de la viola, la otra no Decid en los comentarios, máquinas Peep Peep ¡Muchales! 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 Ponerme en los comentarios y va a ser la primera vez que haga esto Porque creo que Gerardo está últimamente cenando demasiado Y hay que hacer el que cené Es por tu bien, compañero El de Pavard no está ¡Chasca! Como que no está en Instagram, máquinas Tira su Instagram y veréis el gol Lo bloqueo en la FIFA Voy a decirme cosa, si este vídeo llega, no es una locura Pero a 40.000 likes, subo el gol de Pavard de nuevo para que lo podáis ver Para que podáis disfrutar cortando las partes de la repetición de Pavard Para que no me lo bloquee la FIFA ¡No cojones! Bueno chavales, esperemos que os haya gustado Es la única vez que voy a hacer esto Ya que Gerardo lo que estaba diciendo Últimamente esta ganando mucha cena El chaval pues esta cogiendo un poco de forma De la que no toca Voy a dejar que elijáis a tus ganadores en este vídeo Vale, me alegro mucho Así que bueno chavales, esperemos que os haya gustado Gracias a todos Nos quedais en like, no olvidéis de suscribiros, activar la campanita, para vernos de ningunos vídeos Un saludo a todos y hasta el próximo G, pollo, se me ha hecho corto el vídeo De tanto ver tu canal me van a recetar colirio Que alivio, la crazy crisis, muchos convertidos en unos Veo en el desayuno por la tarde y en retos nocturnos Este es mi trozo, siempre leal Antes jugaba con un mando y ahora en cambio juega en la vida real En la cumbre ya es costumbre porque se la saca Son futbolistas o especialistas de yakas